La mítica Alicia Alonso es la responsable principal de que hoy conozcamos a la escuela cubana y su metodología en todo el mundo. El Ballet Nacional de Cuba, considerado uno de los mejores del ORBE, transmite su técnica a través de talleres internacionales que han recobrado su enseñanza después de la pandemia. El Taller Internacional de Verano del Ballet Nacional de Cuba está de vuelta tras una pausa de más de dos años debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Actualmente participan en el taller alrededor de unos 180 estudiantes de ballet, bailarines profesionales y profesores de Cuba, Nicaragua, Colombia, México, Estados Unidos y Costa Rica. Durante el taller, los participantes reciben un programa intensivo para el desempeño individual y grupal sobre el escenario, el cual incluye desde danza histórica hasta la metodología de la Escuela Cubana de Ballet. El Taller de Verano también incluye un grupo de asignaturas opcionales, entre las que sobresale la enseñanza de bailes populares cubanos, la creación coreográfica y el maquillaje para ballet. La directora de la Cátedra de Danza del Ballet Nacional de Cuba, Mercedes Beltrán, destacó la importancia de que en este espacio los participantes realizan un curso intensivo con un currículum multidisciplinar. Estudiantes y bailarines realizan un curso intensivo con un currículum multidisciplinar, donde a partir de las materias bases, que son desde el ballet, que incluye el repertorio, tienen la opción del contemporáneo, la creación coreográfica, maquillaje y otras asignaturas importantísimas para el desarrollo del bailarín. La principal compañía de ballet de la nación caribeña y una de las más prestigiosas del mundo marcó su regreso a las tablas a principios de diciembre de 2021, tras la entrada de Cuba a la nueva normalidad en el contexto de la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus. Fundado en 1948, el Ballet Nacional de Cuba realiza giras anuales con presentaciones en países de Europa, Asia y América y cuenta además con múltiples premios a cargo de instituciones de Cuba y el mundo. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.